el tema 3 es que el alfa dice que nunca ha necesitado de autores para sus letras pero un escritor atribuye uno de sus éxitos se atribuye uno de sus éxitos eso lo dijo el alfa en la entrevista con alofoque que sigue dando hay que hablar verdad dijo muy enérgico que ha sido el autor de sus letras y que no ha necesitado de escritores sin embargo en un vídeo que se sacó de una entrevista anterior a un escritor tú a leniel a leniel se llama así es pues atribuyó la auto se atribuyó la autoría del tema de la mamá de la mamá de la vamos a ver hoy en qué temazo cuál es obra de alta mover los vídeos bueno ahí está ahí está el alfa que presume de que nadie le había escrito una canción no lo había compuesto alguna palabra y sale leniel ese joven que ustedes vieron a él que es el que canta el tema que se pegó muchísimo si dime cómo te pago todo lo que te mereces cubano si andaba con cisnaya hace varios meses y fueron alofoque y él reveló que él escribió que desde su autoría él esa esa flamante letra del disco de la mamá de la mamá de la mamá o sea entonces el alfa que de entonces en un que se yo queda mal que está diciendo que a mí nadie me escrito nada y este tipo dijo que le escribió la mamá de la mamá como que dice la mamá de la mamá no modará bro señores de chopán ay dios mío ay 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 dime fuerza señor levantó Cheese en poco porque tú tienesenne my sonido spa que la gente pero que fué lo que le escribió esa mega obra de arte ay dios mío yo me imagino por ejemplo polémica también se pegó también pero fue muy polémica la canción sí que decirlo pero pero en serio sea el afa queda cuando cuando grami ha ganado yo no sé cuánto grami yo me gusta todo eso ya entera